Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del miércoles 9 de marzo del 2022 Nuevos tiempos Y el número ganador es 3 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Reventada Tres monazos Y el número ganador es Cinco Dos Cero ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¿Quieres ser el próximo en ganar? ¿Quieres ser el próximo en ganar? ¿Quieres ser el próximo en ganar? ¿Quieres ser el próximo en ganar?